Continuamos, se llama la copia del Martín León Me dice más o menos Así es pariente Estaban balanñas ensayando en el során Y al comienzo no marcó el долón ocurriendo fallecido El mortero ocurrió Es más o menos Me dio mas vida A penas vi las tantas Me dio igual Y al comienzo sebó a bailar Estaba balanñas ensayando el duro Y al comienzo $ Y al comienzo no cambia Es más o menos En la Calidad A penas vi las tantas Teebó bailar Esas Emeraldas A penas vi las tantas Y el muerto se fue derrotar Y caballero, ese rey sur Apelando la guía Y el muerto se fue derrotar Y ya lo he hecho Vamos a la calle Si se электra es renas La fecha y la magma Queda por pues Es el que Jersey Los hizo del ron Y el muerto se fue derrotar Y caballero, ese rey sur Apelando la guía Y el muerto se fue derrotar Y caballero, ese rey sur Apelando la guía Y el muerto se fue derrotar Y el muerto se fue derrotar Música 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 Ok, continuamos Por acá con melodías alameñas en la sierra Pariente con mucho gusto, baile Te ama como me duele, dice Música Ay, como me duele Te ama como me duele Te ama como me duele Te ama como me duele Música 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 Por aquí pasa volando Música 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 Música